Bueno chicos, yo sé que están molesto conmigo Porque no subí modo casera más de una semana Bueno, ya son casi dos semanas Bueno chicos, la razón por qué no subí es esta No, les pedí 15 mil likes, ni llegamos a 10 mil likes O es que no les gusta el modo casera con el Manchester City Y la verdad, yo sí estoy molesto con ustedes No llegamos a 15 mil likes y vieron más de 60 mil Uff, qué está pasando chicos Haremos un trato, si este video llega a 30 mil likes Mentira, mentira 13 mil likes, ni pa' ti, ni pa' mí 13 mil likes y traigo El cuarto capítulo del modo casera Bueno chicos, vamos a lo que vinimos Vamos a ver qué pasa en este modo casera Que ya falta poco para que termine el mercado de fichajes Y bueno cracks, antes de entrar al modo casera No olviden seguirme en Instagram Como saben, en Instagram me pueden mandar esos consejos El apoyo que necesito para sacar campeón al Manchester City Y también quiero decirles que muchos comentaron esto Bueno chicos, no sé qué pase en este capítulo Tal vez fichemos a Haaland Puede ser, podemos hacer un intercambio con Gabriel Jesús Eso me prende Y como pueden ver ya falta poco para que termine el mercado de fichaje Así que sí o sí tenemos que fichar a un jugador Porque tenemos 127 millones de presupuesto Así que nos alcanza para un defensa puede ser Para que le acompañe al aporte Bien pensado Woody Y en el capítulo anterior les dije Que si quieren a estos tres cracks Puede ser a Haaland A ver cuánto es su valor Uff, 105,000 Mucho, mucho dinero Mucho dinero Y a ver de Kylian Mbappé Uff, es mucho No, no, no Kylian Mbappé la verdad cuesta mucho Así que vamos a tener que esperar Y veamos de Lautaro Martínez ¿Cuánto es su valor? Uff, 96 millones La verdad entre Martínez y Haaland Prefiero Haaland, Haaland A Erling Haaland Al Majin Buu Ataca Haaland Uaaaaa Y también quiero decirles que me llegó una oferta por nuestra defensa La Porte No El Barcelona está interesado por 133 millones ¿Saben qué voy a hacer? Miren, miren, miren Sass, rechazar oferta Eso sí es The Gunsters The Gunsters Y pues aquí me llega un mensaje también del Kun Agüero Que me dice A ver, vamos a ver Hola DT Qué bueno que nos veamos Es maravilloso que las cosas vayan tan bien para mí y para el equipo Creo que nunca disfruté del fútbol tanto como ahora Uff Buena, buena Kun Yo soy muy feliz aquí Así que me preguntaba si no sería un buen momento para hablar de la renovación de mi contrato Uff Sí, sí, sí Lo olvidé, chicos Lo olvidé Su renovación de contrato No, no, no Mi Kun te me quedas Ese sí es un verdadero crack Bueno, Kun Agüero A ver, a ver qué le decimos ¿No es el mejor momento? Nah, mentira No se va a resentir Me mames Kun Agüero es muy resentido Síguele, te voy a madrear Sigue rindiendo bien Que yo me ocupo del papeleo Ya te dije, Kun Te me quedas Te me quedas Un año más Y chicos Ya llegó un partido Este partido lo vamos a simular Y después de este partido Vamos a ver si fichamos un delantero o un defensa Y pues como debe ser El Manchester City ganó 2 a 1 con gol de Kun Agüero y de Sterling Y como pueden ver Solo faltan 10 horas Para que termine el mercado de fichaje Así que tenemos que fichar un jugador Ya no más Y bueno chicos Ya que muchos me dijeron Ramirín ficha a Haaland Como pueden ver Kylian Evapé cuesta mucho Pero vamos a hacer un intercambio con nuestro delantero Con Gabriel Jesús A ver, a ver Cambio de jugador Vale, delantero Delantero por delantero Bueno, bueno Como pueden ver Ya tenemos a Gabriel Jesús Pero vamos a ofrecer 60 millones más A ver qué dice Por supuesto Podemos acordar un intercambio de Haaland Por Jesús Es un jugador muy valioso Necesita sumarle 128 millones A la Guadalupe Bueno chicos Quité a Gabriel Jesús Y le estoy dando 118 millones A ver qué dice Enviar oferta Mira, tu oferta por Haaland Es muy baja Pero podríamos considerar Aceptar 182 millones No, no, no La verdad Es muy caro Pero vamos a aumentar 100 millones más No lo hagas A ver Enviar oferta Ya, por favor No te vas a los locos 12 segundos después Aceptado cracks Aceptó En sí se vino Por 159 millones No, no No esperaba eso No esperaba eso No, ya está a punto De ser nuestro jugador Uf Negociar rápidamente Con el jugador Pero nos estamos quedando En la quiebra Y pues chicos Su sueldo será de 150 mil Y también la prima de fichaje Le va a mandar 600 mil Es una oferta justa Vamos Buena, 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 buena Ya, ya lo tenemos A este crack Bueno Ya que tenemos a ese delantero Descartado Descartado Váyanse, váyanse Porque yo ya tengo A mi Majin Buu Ya que se fue Gabriel Jesús Uf ¿Dónde está? El número 9 Le vamos a dar A Erling Haaland Ya que estamos en central De plantillas Voy a aprovechar Para renovar Su contrato Al Kun Y chicos Quiere un año De contrato 32 años Y bueno chicos Vamos a aceptar Un año Ya que está mayor Ahora Miren chicos ¿Cuánto es su salario Del Kun? Vamos a rebajar Chicos 200 Y prima de fichaje Le vamos a dar 300 Listo Ya Listo Listo Solo porque eres Veterano Pero que eres Leyenda Nada más Eso todavía no es lo que espera Mi cliente Quiere un salario ¿Qué? 260 mil Y prima de Andate No, 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 no Estás loco con agüerito ¿Qué dijiste cabrón? Te voy a dar Un millón Nada más Estás pidiendo mucho Su sueldo Le aumenté 270 mil Y prima de fichaje Un millón Listo Enviar ofertas Si quieres Acepta Si no Te vas Te vas Te vas Yo no estoy para Compracer tus vicios Para obedecerte ¿Vale? Se enojó la niña Lo siento Pero esa oferta Es demasiado baja Oye Este sí que está Un loco Te voy a buscar Y te voy a madrear Ya, ya, ya Para no hacerle más difícil Voy a aumentar Prima de fichaje Un millón Doscientos mil Ya Solo porque No quiero que se me vaya También Tú sabes Con ahora nos entendemos Quiero que me lleve De parranda También A ver ¿Qué dice? No es exactamente Lo que mi cliente esperaba Pero aceptó Ya, ya Solamente por lo que eres Leyenda Y bueno chicos Así sería mi plantilla titular Como pueden ver De delantero ya tenemos A Haaland Pero puede ser también Con Agüero, ¿no? Y pues por los extremos Tenemos Silva Y Estela En el medio campo Tenemos a Kevin Debran Gundogan Rodri Y en defensa Tenemos Laporte Fernandinho Y por el lateral derecho Tenemos a Walker Y por el otro La tenemos A Davis Y mi portero Ederson Que tiemble Europa Uf, uf Y como pueden ver Ya está a punto De terminar El mercado de fichajes Ya solo falta Una hora Y pues con eso Ya terminó Y no me llega Ningún correo Y también chicos Quiero decirles Que ya llegó Un partido Contra El Liverpool Uf ¿Este partido Lo podemos jugar? ¿O no? No lo sé Como pueden ver Este es calendario De septiembre Bueno, la verdad No hay partidos Uf Mi equipo anterior Leeds United Perdón Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Bueno, como decía No hay un contrincante Se podría decir Top, digamos El único que estaría Sería Liverpool Puede ser Bueno, a perder Contra el Real Madrid Eso es verdad Y en el calendario De octubre Pues ahí sí Hay partidos Casi importantes Ahí vemos Arsenal Tottenham Así que El partido Contra el Liverpool Lo vamos a jugar Y también se acuerdan Que no le puse A Sánchez ¿Verdad? No debutó Así que lo vamos a hacer Debutar Alexis Sánchez Y pues también Será el debut De Erling Haaland Y pues ya conocen A mis 11 titulares Y pues ahí vemos A los jugadores De Liverpool Uf Alexander Arnold Uf Tengo miedo Yo también Y arranca el partido Vamos Ahora tiene Wijnaldum Ederson Wijnaldum Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver Que tal Es su debut De Haaland Y de Alexis Sánchez Ese Alexis Sánchez Es un loquillo Brother Síguele Te voy a madrear Esa Bernardo Uf Que pase para Mares ¿Dónde está mi Haaland? A ver A ver Ay Casi 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 Que partido difícil En serio chicos Que partido difícil Se la pase para Salah Mohamed Salah Mohamed Ahí está Mentira Buena Buen pase para Walker Entrate Ay casi Casi Buena 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 Pero ¿Qué estás haciendo Kevin De Bruyne? Que mentira No Se ha votado Se ha votado No Se ha votado Bueno Bueno Ya Ya Un poquito La ha chocado Vamos Alexander Se la pasa para Bueno Ahí la tenemos Vamos Es Ederson Vamos Última jugada Última jugada Que mentira Ah bueno Sí Ya pasó dos minutos Pensé que había pasado un minuto Y bueno chicos Ya terminó el primer tiempo Así que vamos rápidamente Al segundo tiempo No vamos a hacer cambios Todavía Quiero que anote Uno de mis dos fichajes Esa Vamos Ahora sí Llega ya Escalar Vamos 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 Pero ¿Qué acabo de ver? No la creo brother No Tranquilo A ver A ver A ver Pero parte Te puedes bien Davis No puedes invasarse Nah Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Bueno Le vamos a dar chance A Foden Chicos A Foden Y también Davis No Davis en serio Te estás pasando de lanza Y yo le voy a meter A Mendy Estos dos cambios Chicos Así que con estos dos cambios Tenemos que ganar Firmino 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 No la creo Van Walker Tú puedes Walker Esa Walker Chiquillates para vos Son esos Ahí vemos saliendo A Alexander Rano Y ingresa cuadrado No puede ser ¿Qué equipo se armó El Liverpool? Alexis Sánchez Uh Que pase para Alexis Sánchez Vamos Alexis Sánchez Es Alexis Sánchez Tranquilo Si no puedes Pasa otro Ahí se va el escuadro Ah Gol Buena Kevin De Bruyne Vamos Kevin De Bruyne Entrate Entrate pues Entrate igual Entrate Majin Bu Ah Majin Bu No puedes ganar Ni un balón No puedes ganar Ni un balón ¿Qué está pasando con vos? Buena Uf Ya 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 terminada Ya terminada Ya terminada Ya va a terminar Última jugada Qué mentira Árbitro vendido Dejame jugar esa última Se enojó la niña ¿Qué opina De este debut Tan decepcionante? Nos habla de Alexis Sánchez Uf No es fácil Adaptarse A un nuevo equipo ¿Qué opina De este debut Tan decepcionante? Nos está hablando De Haaland No es fácil Igualmente Adaptarse A un nuevo equipo Y bueno chicos Como pueden ver Nos enfrentaremos A la Champions A Porto Olympic de Lyon Y también A Marcella Uf La verdad Yo creo que vamos a pasar Bueno chicos Lo vamos a simular Todos los días Hasta el partido Contra el Leeds United Así para ver Qué tal nos va Contra nuestro Ex equipo Y bueno chicos Ya llegó el partido Contra el Leeds United Este partido Lo vamos a simular A ver qué tal Le va a mi equipo A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Una a una No puede ser Una a una Gol de Ailing Y de nosotros Y de nosotros Fue Marés Uf Qué está pasando Con el City ¿Por qué? Y bueno chicos Ya llegó El partido Contra el Porto Este partido Lo vamos a simular Pero puede que Entremos En el segundo Tiempo Si es que Nos necesitan Y arranca el partido Vamos A ver A ver A ver Qué pasa Uy Qué pase Vamos Mándale un centro Para Haaland Gol de Bernardo Silva Buena Buena Haaland Qué va a hacer Haaland Oh Qué pase Uy Gol de Sterling Dos a cero No no Creo que no me necesitan Gol de Vamos Rodri Rodri Ay Para afuera La verdad Está dominando El El Manchester City Cuidado Cuidado Por poquito Creo que ya Vamos Vamos Entramos Entramos Ya Nos necesitan Nos necesitan Cuidado Kevin De Bruyne Como se puede Chicos Alguien sabe Simular Simular El partido Se imaginan Que me meta Otro gol Eso sí Que sería Otro nivel No importa Kevin De Bruyne Que pase Vamos Buena Buena Vamos Haaland Me está Queriendo Humillar Pero Ramire No se deja Ay no No Si se deja Si se deja No la creo No la creo No la creo Podemos ser adelantada Pues cobren Por favor Saquen Saquen Cuidado Marega Sergio Mateus Cuidado 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 No la creo Bueno Que está pasando Kevin De Bruyne Vamos Vamos Jala 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 Pero entran Alguien Entre No estaba Posición adelantada Que mentira A ver A ver A ver Por poquito Si Ya Ya Terminó Chicos El partido 3 a 3 3 a 3 Miren Nos metió 3 goles Marega No la creo Bueno chicos Vamos a ver En que posición Estamos en la tabla De la previa A ver A ver A ver Primero está El Manchester City Liverpool Chelsea Manchester City Con 21 puntos A ver Donde está El City Con 9 puntos Nos están llevando No 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 Estamos abajo Y el City No No Tiene que estar Si o si En la siguiente temporada Tenemos que subir Tenemos que estar Por lo menos En el cuarto puesto Es mi ídolo Y bueno chicos Aquí el capítulo De hoy Espero que Les haya gustado Este video Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Y bueno chicos Espero que les haya gustado También El fichaje De Haaland Bueno bueno En el siguiente capítulo Vamos a ganar Los partidos Y si no lo ganamos Habrá un castigo No Comenta chicos Que castigo quieren Si es que pierdo En el siguiente capítulo En los partidos Ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente Video O en el siguiente capítulo Del modo casera Chao cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!